Controlate En el mundo de los videojuegos existen títulos que brillan por su jugabilidad, su historia o sus gráficos En el caso de lo último, nunca ha sido lo esencial para decidir si es un buen juego o no Pero ese tema es el que nos reúne el día de hoy Hablaremos de títulos buenos pero que no tuvieron los mejores gráficos en su día de salida Players Unknown Battlegrounds Players Unknown Battlegrounds o PUBG para los amigos es el título que empezó la fiebre del género Battle Royale Y su hegemonía se mantuvo por mucho tiempo en Steam Sin contar su divertida propuesta, no es secreto para nadie que el juego no gozaba de una gran calidad gráfica de salida Si bien han existido actualizaciones que han agregado detalles, el título nunca fue un exponente gráfico ni siquiera al día de hoy ¿Se imaginan un PUBG con gráficos hiperrealistas? League of Legends El MOBA REY por excelencia League of Legends siempre tuvo un gran diseño de personajes y un nivel de arte bastante atractivo para el usuario Aunque haya pasado por muchas mejoras gráficas en su historia, el juego en sus primeros años contaba con unas animaciones bastante pobres Un nivel de detalle mínimo y una resolución muy baja, haciendo que el juego se vea un poco tosco Hay que recordar que Riot Games era un estudio pequeño y no el monstruo que es ahora Que han invertido millones de dólares en hacer más vistoso el videojuego Y hasta en un equipo de animación exclusivo para League of Legends GTA Vice City GTA en sus primeras versiones en 3D no ha sido un gran músculo visual Aunque contaba con muchos detalles interesantes, no recordamos a Vice City por su calidad visual Y eso se debe al tamaño de su mundo La ambientación de la ciudad era magistral y muy inmersiva Pero esta era la época donde Rockstar no resaltaba por su calidad gráfica Esto nunca fue un impedimento para que el juego se vuelva un divertido clásico instantáneo Que entretiene hasta el día de hoy Este es el principal motivo por el que los fanáticos piden que la nueva entrega de Grand Theft Auto Regrese a la popular Vice City Dark Souls Dark Souls es posiblemente una de las obras maestras del estudio japonés From Software Y del director Hidetaka Miyazaki A pesar de su excelente diseño de niveles Un lore fantástico y una atmósfera indescriptible Hay algo en lo que fallaba Dark Souls Calidad gráfica y rendimiento Se notaba que el juego no fue pulido en su totalidad La ciudad infestada, por ejemplo Era un gran problema que no se arregló hasta su versión remasterizada Fallout 4 Bethesda es uno de los estudios más reconocidos en la historia Y la marca Fallout es una de las más populares Aunque ahora se encuentra envuelto en la gran polémica de Fallout 76 Es innegable que la cuarta entrega fue muy alabada por su acción Pero si algo falló, fue en la calidad visual Desde entregas pasadas, Fallout nunca tuvo una gran calidad gráfica Y ese era parte de su encanto A Fallout le gustaba verse feo Fallout 4 tenía unas animaciones horribles Y era una tortura ver un personaje de cerca Si bien era un paso adelante en la franquicia Se quedó muy por detrás de los títulos de la actual generación de consolas Minecraft, el juego de construcción de Mojang Es uno de los títulos más aclamados debido a todas sus posibilidades Pero, ¿realmente se ve bien? Sin contar la gran cantidad de mods para mejorar su aspecto visual O la última actualización para ser jugado con la tecnología de Ray Tracing Es cierto que Minecraft luce mal Y ese siempre ha sido su punto más débil A pesar de ser un juego con una duración casi infinita Sus malos gráficos son el principal motivo del rechazo de muchos jugadores No hay duda que estos juegos son grandes exponentes en su género Pero si hablamos de calidad gráfica Hay muchos exponentes mejores ¿Tienes algún otro juego en mente? Cuéntanos tu respuesta utilizando las redes sociales Y no te olvides etiquetarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!